¿Qué difícil en este contexto poder hablar de un país hermano que está pasando por una situación difícil en lo político, pero que por otro lado ha tenido muchísimas victorias sociales, yo creo que es bastante diferente al gobierno de Marruecos. Una Nicaragua que tiene una historia de resistencia, yo podría decir, y si pensamos en el contexto regional centroamericano, y pensamos por un momento en Panamá, vamos a decir un país muy bonito, pero que es un centro de lavado de dinero internacional, pensamos en Costa Rica y también es hermoso, pero Costa Rica es un país que ni siquiera tiene ejército porque tiene vinculaciones tan cercanas con Estados Unidos que tienen policía nada más, y la policía que tienen tiene una instrucción específica del gobierno de Israel y todo el armamento que ellos tienen. Honduras fue tomada por el golpe que le hicieron a Zelaya y es prácticamente una base de Estados Unidos. Y Guatemala que tiene gobiernos que desde hace mucho tiempo dan la espalda a la mayoría de la población. En El Salvador, Najib Bukele, las novedades que tiene es que quiere convertir, y ya lo hizo, al Bitcoin en moneda de curso legal. Sin embargo, Nicaragua va por otros carriles y eligió desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la revolución sandinista, y con la vida del propio Sandino que fue asesinado en 1934, una impronta de país libre. Y esa impronta de país libre le cuesta, lógicamente, tener enemigos grandes. Hay un compañero, un amigo, que conoce muy bien Nicaragua y ha estado en los años en que la revolución se abría paso como podían para llegar a ser gobierno y derrocar a la dictadura de Tacho y después de su hijo Tachito Somoza. Vamos a saludar al Pampa Hubertali, que es escritor, periodista, cantor también, y militante político. En muchas cosas, y lo vamos a saludar esta noche aquí desde este espacio en Radio Estación Sur. Pampa, ¿cómo estás? Te saludo desde este programa que es Radio Lix. Quien te habla, Sebastián Salgado, con mi compañera María Liconti. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, soy todo oídos. Pampa, bueno, sos una de las personas aquí en nuestra región que puede hablar en primera persona de lo que fue el proceso revolucionario que llegó al poder en Nicaragua. ¿Cómo fue que llegaste a Nicaragua y cuándo? Yo llegué en diciembre de 1979. Antes había pasado por Costa Rica. Había hecho un contacto con el Frente Sandinista de los Terceristas, a través de compañeros del PRT, y después me fui a Canadá, y de Canadá fui a Nicaragua en diciembre del 79. ¿A qué movimiento pertenecías en ese momento? ¿Qué? ¿A qué movimiento político pertenecías? No, yo los últimos que milité acá fue en la JP Montonero, pero yo vengo de las fuerzas más peronistas, FAP y peronismo de base. Y como eso se disolvió, después me integré a la JP con algunos compañeros de Capital, pero no estaba muy de acuerdo con la política de Montonero en algún momento. Lo que pasa es que acá gente empezó a decir que era de Montonero. Acá hay muchos que ponen cosas que yo no digo, y después parece como que uno es un mentiroso. Y yo mentiroso no soy. Nosotros vamos a tomar la que vos nos digas. Se entienda esto, digamos. Sí. Entonces, nunca perteneciste a Montoneros, sin embargo, estuviste en ese proceso revolucionario en el momento en que triunfa la revolución, ¿no? En 1979. Antes de la revolución yo estuve ahí. Me contacté con unos compañeros y me quisieron hacer un laburo que yo no quise hacer porque me iban a matar como un perro. A mí y a mi mujer de aquel momento. Entonces me fui para Canadá y de Canadá después, en diciembre del 79, volví a Nicaragua y me integré al proceso revolucionario. En cuanto a Montoneros, yo estuve militando en una unidad básica de la FARC en Caballito, en el 73. Fui en el 73, formaba parte del grupo de seguridad de ahí y después, como en ese momento se levantaban o bajaban consigna de acuerdo a lo que Perón decía y no se planteaba el tema del socialismo como tal, sino se hacía el socialismo nacional, qué sé yo. Entonces me pasé al peronismo de base Fuerza Armada Peronista Regional Buenos Aires. Y después se disolvió y se llamó FAP 17. Ahí, punto. Ahora en Nicaragua, yo fui a Nicaragua, me integré al proceso revolucionario desde un primer momento, estuve en las milicias populares sandinistas, fui profesor de filosofía marxista en la Universidad Nacional de Managua, fui periodista de Radio Noticias, una radio que había ahí, y de La Voz de Nicaragua, y entre otras cosas, bueno, hice varias cosas, pero esas son las fundamentales. ¿Cómo era el contexto político de ese entonces? ¿Y cuáles fueron los cambios en la impronta que ese gobierno revolucionario pudo hacer en ese tiempo que vos estuviste? Cuando se hizo la revolución, se planteó la economía mixta con tendencia a la economía estatal, había empresas mixtas, empresas estatales y se planteaba el tema de las cooperativas. Y la revolución tendría a la construcción del socialismo. No había ninguna duda con respecto a eso en Nicaragua, para que quede claro. No había ninguna duda. El problema principal es que Reagan ganó las elecciones y entonces cuando ganaron las elecciones una partida de trigo, que nosotros, digo nosotros porque yo me siento parte de ese proceso, hablando claro, una partida de trigo no lo pudimos ingrasar porque los gringos la bloquearon y a partir de ahí se hizo un encuentro acá en la Argentina en el Teatro San Martín que participaron contra los nicaragüenses donde participó el reverendo Moon, participó gente de la contra los nicaragüenses, participaron, bueno, ese evento lo organizó acá Suárez Mason conjuntamente con Miori Pereira y con este Díaz Bessone, después a Miori Pereira se lo suicidaron ellos mismos porque se quedó con un vuelto y después de ese encuentro que se hizo en el Teatro San Martín vinieron a Honduras más de 150 milicos de la Argentina de inteligencia fundamentalmente y de la SIDE para abortar el proceso nicaragüense. Tal es así que hubo dos argentinos que fueron los que armaron la contrarrevolución. Uno fue Ollas que fue el jefe de logística y el otro fue Ribeiro que llamaba alias Balita o ella se llamaba Villegas de alias y el otro llamaba Balita que era el jefe de operaciones. Ellos armaron la contrarrevolución y le dieron los primeros 50 mil dólares a la contrarrevolución en aquel momento. Después participó la CIA obviamente conjuntamente con ellos y entonces pasaron no a segundo plano sino a organizar el batallón 316 que fue el batallón 601 de Honduras ahí en Honduras conjuntamente porque el jefe de ese batallón había sido en la Argentina había cursado el colegio militar conjuntamente con Ribeiro. Pampa ¿qué fue la operación Irán-Contra en ese contexto? La operación Irán-Contra ¿qué fue? Después en el año 81 había un tipo que se llamaba Oliver North que era de la agencia de seguridad norteamericana y que hizo un trasiego de armas desde Israel a Irán le dio misiles toux Israel le vendió a Irán en función de la guerra que tenía con Irak y este pescado pues si digo pescado la verdad que es un pescado este Oliver North era el trasiego de eso inclusive tenía un doble agente ahí que se llamaba Manushar Gorbanifar que era agente israelí iraní a la vez y entonces este agente fue el que le consiguió los toux de Israel a Irán y la comisión se la quedó Oliver North y la guita fue a parar a la contra nicaragüense eso después fue una cosa bien difundida en los Estados Unidos porque se supo lo que pasó ahí porque como la Cámara de Representantes y el Senado le ponían límite a Reagan para que no interviniera directamente lo hacía a través de los servicios de inteligencia y de la creación de la contra nicaragüense ¿pero qué interés podía llegar a tener Israel en apoyar a la naciente revolución de la República Islámica de Irán? y eso tendrían que preocuparse los israelíes no sé la verdad es que no entiendo pero los negocios son negocios muchachos los negocios son negocios ahora por ejemplo en aquella época uno podía cuestionar y analizar hoy día el mejor revolucionario es el mejor comerciante así que los negocios son negocios se hacen trasiegos de guita de cosas y yo que sé por qué los israelíes hicieron eso anda a saber cuál es la historia sé que le vendieron misiles todo a Irán eso sí sabe porque hay libros que han escrito sobre eso por ejemplo Bob Woodard que fue el norteamericano que hizo el ¿cómo se llama? de Nixon Gate uno de los que participó en eso escribió un libro que se llama La guerra secreta de Nacía donde aparecen estas cuestiones y en otros libros también no solamente en eso Pampa ¿hasta dónde la historia del canal interoceánico de Nicaragua es o fue una realidad? el canal interoceánico de Nicaragua viene planteándose su construcción desde la época prácticamente de Pedraria cuando descubrió Nicaragua lo que pasa que en ese momento no se planteaba la construcción de Nicaragua no había por qué en la década del 50 del siglo XIX cuando se descubrió ahora en California empezó a operar una empresa norteamericana de Cornelius Vanderbilt que se llamaba Compañía Accesoria del Tránsito esta empresa llevaba gente en vapores desde Nueva York hasta San Juan del Norte San Juan del Norte remontaba hasta Rivas y en Rivas y de Rivas iba San Juan del Sur en Carreta y demás remontaba el lago de Nicaragua digamos que está ahí y después en San Juan del Sur iban en vapor hasta California entonces no tenían que pasar por el territorio indígena digamos como se diría entonces pasaban por Nicaragua eso trajo aparejado un montón de conflictos no solamente con Nicaragua sino el interior de la Compañía del Tránsito que trajo aparejado que en algún momento los liberales que apoyaban a un sector trajeron a un filbustero norteamericano que se llamó William Walker en 1854 a pelear contra los conservadores bueno una vez que se decís a los conservadores William Walker también liquidó a los liberales yo no recuerdo si eran los liberales o los conservadores pero creo que los liberales y a partir de ahí William Walker se declaró presidente de la república impuso el idioma inglés como idioma oficial y restableció la esclavitud en Nicaragua tal es así que en toda Centroamérica se tuvieron que unir para liquidarlo y lo hicieron en Honduras y a partir de ahí hubo un conflicto entre los ingleses y los yanquis y los gringos para construir el canal y el conflicto entre los ingleses y los yanquis obviamente que derivó en el bombardeo del puerto de San Juan del Norte por los norteamericanos porque decían los ingleses que por la costa atlántica no podían hacer el canal porque era territorio misquito o sea de los pueblos originarios misquito yo lo conozco muy bien pero le digo muy bien la historia Nicaragua fue el jamón del sándwich de este canal hasta que a través del acuerdo de Clayton Bulwer se decidió que ninguna de las dos potencias lo iba a construir ahí y lo construyeron en Panamá y para eso le robaron parte del territorio a Colombia como se sabe entonces lo construyeron en Panamá pero siguió todavía la intervención norteamericana ahí desde William Walker hasta que vino el Frente Sandinista de Liberación Nacional no hubo prácticamente proceso que no tuviera intervenido ahí y te digo más porque no sé si hay tiempo después para hablar de esto y es importante hablar uno de los conflictos que tiene Nicaragua hoy que tuvo que ver con el proceso de golpe de Estado del 18 yo te lo dije a vos fue con Colombia porque en 1928 cuando Sandino estaba en las montañas alzado el gobierno de Nicaragua que se habían puesto los dos partidos tradicionales liberales y conservadores con el apoyo de los yanquis hicieron una elección y a partir de esa elección entregaron a Colombia la isla una isla que era la isla de Santa Catalina a partir de ahí la isla de Santa Catalina fue colombiana pero en el 2012 después que vino el Frente Sandinista otra vez a Nicaragua el comandante de Daniel Ortega pidió a la Haya que se reviera eso y la Haya falló a favor de Colombia le dio otra isla a Colombia pero le dio el mar que la rodeaba a Nicaragua donde estaban los pozos del petróleo eso trajo un montón de problemas con los colombianos con los colombianos uribistas y por eso se entiende que un personaje de acá haya ido hace poco a Estados Unidos un hombre de Uribe del gobierno de Uribe tipo de Uribe igual que Macri haya ido a Estados Unidos y haya venido acá a decir que el gobierno después tenía que pedir el embajador tenía que traer al embajador argentino de Nicaragua acá porque parecía que se violaba la ley pero ¿de quién estás hablando? para que se entiendan estas cosas pero ¿quién es ese personaje que estás hablando? Massa Massa te lo digo con toda la letra Sergio Massa Massa se peleaba con Macri para recibir a Uribe y al general Naranjo en Tigre cuando el general Naranjo había sido jefe de policía de Uribe y vos sabés que toda esa gente estaba vinculada al narco es más Uribe es un tipo que tiene la captura recomendada de Estados Unidos si no lo meten en cana es porque labura para ellos si no está en la lista de la DEA entonces hacen lo que los gringos quieren y esto de acá viste qué sé yo se van al mazo porque son todos malos acá pero cuando llega el momento los bifes no son malos y entonces se van al mazo y hacen lo que hizo Massa ahora fue Estados Unidos a pedir que el FMI intercediera qué sé yo pero cuando vino obviamente qué cosa rara no es cierto cuando vino el gobierno argentino pide justamente que venga el embajador argentino acá porque quiere saber qué está pasando en Nicaragua y en Nicaragua está pasando lo que no pasa acá Nicaragua un personaje como Macri no ha podido haber durado con el Frente Sandinista como dicen los cubanos lo que un merengue en la puerta de un colegio este país es un país quebrado prácticamente y entonces Macri hace lo que quiere ahora ahí no se puede hacer eso no se puede porque hubo una revolución que costó 50.000 muertos antes del triunfo y 50.000 muertos después del triunfo y la violeta chamorro de barrios que tiene su fundación y que metieron presa a su pobre hijita porque pobrecita era candidata a presidente que no era candidata a nada porque los candidatos a partir del 23 de julio se inscriben ahí esa violeta barrio de chamorro entre otras cosas le condonó una deuda a los norteamericanos que tenía con la revolución sandinista y con el gobierno sandinista y con Nicaragua de 17.000 millones de dólares porque la Haya también le había dado el triunfo a Nicaragua le había dado el saldo a Nicaragua cuando estábamos nosotros ahí que salimos a festejar que tenían que pagar por todas las barbaridades que habían cometido cuando llegó Chamorro lo que hizo fue condonarles la deuda así que ahora no se le puede pedir a los gringos que paguen la deuda porque la presidenta de Nicaragua se la condona si se entiende esto se entiende que está pasando ahí ¿no es cierto? y yo creo que de a poquito nos vamos acercando aparte de esta realidad que estamos viendo ahora por un lado me llama la atención recordemos para quienes se van sumando a esta charla que estamos hablando con el Pampa Hubertali escritor, periodista activista político militante político creo que está mejor dicho y que estuvo muchos años apoyando la revolución nicaragüense desde la propia Nicaragua incluso también haciendo periodismo Pampa como para ir cerrando ¿qué lecturas es de este nivel de injerencia que estamos viendo ahora y cuál puede llegar a ser el futuro cercano de cara a las elecciones del mes de noviembre sobre todo teniendo en cuenta que muchos comunicadores y muchas organizaciones políticas del campo popular a mí me da la impresión de que están tomando distancia de Daniel Ortega que le están soltando la mano cada gol puede tomar la distancia que quiera lo que yo digo es lo siguiente que si los gringos vuelven a meter un presidente ahí se termina Nicaragua es decir acá hay muchas cosas que no se entienden de Nicaragua porque Nicaragua no es Argentina pero Nicaragua sufrió agresiones gringas ya te dije desde que aparecieron los yanquis ahí y los ingleses con los misquitos entonces obviamente lo que ocurre es que quieren voltear a Daniel Ortega por varias causas primero porque los narcos no pueden pasar por ahí el narcotráfico no puede asentarse en Nicaragua vuelvo a insistir y eso también es un problema con los colombianos porque el gobierno colombiano es un gobierno prácticamente narco es uribista Uribe es narco paramilitares entonces han mandado todo el lumpenaje que hay en Centroamérica en el 2018 a hacer despelote ahí a matar gente y demás por otro lado te digo el problema de Colombia por otro lado te digo el canal interoceánico que quieren construir los chinos ahí que le va a traer problemas a los yanquis porque para pasar petroleros hoy día del Atlántico al Pacífico tienen que ir por el sur tienen que ir por el estrecho de Magallanes y no pueden pasar por el canal de Panamá los únicos que pasan por el canal de Panamá son los buques antepanamax que no tienen una esglora de tal de falta de tal forma que pueden pasar por ahí el 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 canal interoceánico que van a construir los chinos va a permitir pasar buques post panamax o sea buques petroleros de todo tipo e inclusive Venezuela le va a llegar mucho más rápido al oriente por ahí que si tiene que dar toda la vuelta eso ya se sabe porque Venezuela no sé si saben tiene una refinería en China entonces obviamente para llegar a China tiene que ir en un largo trayecto con ese canal se ahorraría tiempo y dinero por lo tanto los yanquis saben que ese canal no los va a beneficiar a ellos va a beneficiar a Irán a Venezuela a todos los países que están en conflicto con ellos entonces no quieren que Nicaragua voy a dar un ejemplo en una Centroamérica como decís vos obviamente consideren ellos que es un patio trasero y que obviamente tuvieron bastantes problemas con Centroamérica porque hasta que tuvieron hasta tuvieron que poner maquilas ahí en Centroamérica para que la gente no migrara primero a México a trabajar en las maquilas mexicanas y después fuera a Estados Unidos si vos lees el documento de Santa Fe 4 vas a saber lo que opinan los gringos de entre otras cosas de los mirantes entonces se llama la 7D el documento ese entonces obviamente con Centroamérica tienen bastantes problemas y el problema principal es Nicaragua ¿por qué? porque tiene sus tradiciones revolucionarias y sandinistas Pampa nos estamos quedando sin tiempo pero dos años después del triunfo de la revolución durante el gobierno de Stroessner en Paraguay que cobijó a Tachito Somoza el hijo del dictador que que tuvo tantos años en el poder un grupo armado le tiró un proyectil de bazooka contra el Mercedes Benz blanco que manejaba Tachito Somoza por las calles de Asunción del Paraguay y voló Mercedes voló Tachito voló todo el mundo hubo un grupo argentino que se reivindicó ese ataque como una especie de venganza ¿sí? ¿podrías vos confirmarnos de que ese grupo estaba al frente Gorriarán Merlo? el tema es que nosotros cuando pasó eso salimos a festejar todo en la plaza de la revolución o sea que esto no es ninguna novedad está escrito en 500 millones de libros que fue quien fue el grupo que participó ahí inclusive que murió ahí el comandante el capitán Santiago fue un grupo del PRTR que obviamente decidió en su momento cuando se fracturó el PRTR ir a pelear a Nicaragua después todo lo demás es sabido obviamente las cosas hay cosas que por ahí yo no sé obviamente como no sabe nadie pero que fuese el grupo ahí no cabe la menor duda después dijeron que había sido un chileno que la CIA había participado por eso porque acá siempre hay cuestiones raras siempre hay alguien de la CIA o del Amosado o del Espíritu Santo que participa en las cosas hay que hacer las cosas más simples las cosas son más simples Somoza quería organizar desde el Paraguay la contrarrevolución para intervenir en Nicaragua y le hicieron cagar esa es la realidad así con todas las letras a ver después qué pasó después no sé bueno Pampa escúchame nos quedan muchos temas a mí me parece que hay mucha gente interesada en esto que vos nos estás contando la experiencia que vos tenés los libros que has escrito me gustaría que pensáramos en algún momento más allá del programa de radio en algún encuentro seminario o lo que a vos te parezca para que puedas compartir parte de esta experiencia latinoamericana que tenés como muy poca gente en nuestra región y que pudiéramos conectarnos para conocer un poquito más de eso ¿qué te parece la idea? me parece bien y vos sabés cuáles son los temas yo te dije todo lo relacionado con el periodismo la acción psicológica guerra psicológica propaganda contra propaganda propaganda gris negra blanca porque yo en Nicaragua hice un trabajo de eso para la voz de Nicaragua lo trabajaba ahí entonces empecé a conocer esas cosas ahí y aparte como éramos el país más agredido que había en toda Centroamérica sino en América uno aprendió bastantes cosas y una de las cosas que aprendió es cómo los gringos actúan y cómo hacerles frente por eso sabemos cómo apareció el SIDA cómo iba a aparecer el modelo neoclásico acá o neoliberal porque ya se nos veníamos ya lo veníamos a venir porque nosotros éramos muy agredidos ahí entonces teníamos que estar al tanto de muchas cosas porque si no nos hacían bolsa Nicaragua era un país que en aquel momento tenía 3 millones y medio de habitantes y no tenía petróleo tenía 4 productos que podía exportar con el bloqueo que le hicieron empezando por el maíz ¿cómo podíamos nosotros sobrevivir si no éramos inteligentes? digo nosotros porque me siento nicaragüés en este momento si no éramos inteligentes teníamos que ser inteligentes porque por más que te ayudara el Espíritu Santo no podías sobrevivir por eso cuando la Unión Soviética se cayó nosotros tuvimos que echar para atrás esperar el momento oportuno para ganar las elecciones esa fue la realidad bueno entonces quienes quieran sumarse Arbaro aunque sea un pequeño grupito para que podamos compartir algunas cosas entre semana con el Pampa Ubertali ahí nos mandan mensajes si quieren al Facebook o al Instagram de Radio Leaks a ver si podemos compartir un poco más de todo esto Pampa te agradecemos muchísimo por esta comunicación gracias a ustedes y un abrazo a todos era el Pampa José Luis Ubertali aquí en Radio Leaks y un abrazo a todos